La sentimentalidad compartida, base de cualquier creación auténtica, no sólo poética en el sentido estricto, sino humana y muy bacante que haya. Esta sería la ciudad de Baeza, el instituto de Baeza donde va a permanecer siete años en compañía de su madre. Allí creará una tertulia de amigo el gran escultor Emiliano Barral, Zambrano, padre de la filósofa María Zambrano. ¡Gracias!